El limón, el pescado, la cebolla y el marisco son, entre otros, los productos que la Procuraduría Federal del Consumidor estará revisando que no incrementen arbitrariamente de precio, por ser alimentos que en esta temporada de cuaresma se consumen en grandes cantidades. Con la finalidad de evitar que el consumidor sea víctima de abuso por la publicidad engañosa, la Profeco estará verificando bajo denuncia tanto agencias de viajes, hoteles, restaurantes o cualquier tipo de comercio que presente anomalías en sus precios mostrados o promociones, esto con el objetivo de que el consumidor reciba lo que se anuncia en el establecimiento. En esta temporada se estarán colocando y regalando decálogos del consumidor para que este mismo conozca sus derechos y los haga valer en caso de situaciones de mal comportamiento comercial. En un horario de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde, la Profeco estará recibiendo las quejas en caso de que algún consumidor haya sido víctima de abuso al comprar o contratar un tipo de servicio turístico. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.